Agarro estrés mi raza cuando no caen. Porque ya tengo rato batallando y no quieren caer. Y así es esto del juego mi raza. Es puro estrés. No van a caer mi raza. No, ya me decepcioné. Porque ya no se va a poder hacer nada. Está pagando 4 dólares. Estamos jugando bastante dinero ya. Y pues ni modo mi raza, así es. Entonces nos íbamos levantando. Y nos los quito todos otra vez. Muy largo este video y salió muy caro mi raza. Para que ustedes me ayuden a dar su like. Y compartir los videos. Apóyenme porque la neta. Está pesado jugar así. No quiere darnos los juegos. Ya cuando ya veo mi raza que la máquina ya está quitando el dinero. Y que ya no quiere pagar. Ya nos damos por vencidos. Porque sabemos que ya no va a pagar nada. Pensamos que le íbamos a sacar un jackpot. Nada mi raza. Nadita le sacamos. 500 pero lo seguí jugando para ver si ganaba algo. Y no pagó nada. Nada. Bueno mi raza los dejo con este video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir. Y darle like. Y pues vamos a seguir grabando para todos ustedes. A ver que podemos ganar la próxima vez. Bendiciones para todos. Y los dejo con este video. Bendiciones para todos.